Bueno, estamos con Lala, ella es la secretaria de turismo de la localidad de Tapalqué y queremos que nos cuente un poco acerca de este complejo termal que se ha inaugurado hace bastante poco acá en esta localidad y que está haciendo una atracción turística muy importante. Así que buenas tardes Lala, gracias por la entrevista. Hola Fabián, muchas gracias a vos por acercarte y por dar a conocer este complejo que como bien decías inauguramos hace un poquito en el mes de julio del 2023 así que somos nuevos de algún modo en esto de hacer este servicio de parque temático, de parque termal. Somos la novena terma dentro de la provincia de Buenos Aires y bueno, con muchas expectativas de recibir un vistazo en nuestro caso y con el canal de muchos de quienes nos están escuchando con un proyecto que, si bien es un megaproyecto, estamos actualmente con una primera etapa que incluye cuatro piscinas cubiertas en un entorno binatural como se podrá ver a mis espaldas, con mucho contacto con la naturaleza pero también con todo un área de servicios y un área comercial preparada para ofrecerle a los turistas que nos visitan un servicio completo, variado, que tiene que ver con lo gastronómico que tiene que ver con productos regionales, con artesanías, con masajes, con un tiner de batas así que bueno, encaminados en un gran proyecto que la comunidad de Tapalque tiene para ofrecer. El proyecto es absolutamente, digamos, es municipal como es la municipalidad de Tapalque y incorpora a los privados de manera, digamos, de concesiones de los lugares de venta y demás. Claro, exactamente. Esto surge a raíz de un convenio que hace el principio de Tapalque con la CEGEMAR, que es la Secretaría de la Comunidad de Nación allí comienzan todos los estudios y las investigaciones luego ya lo que tiene que ver con el pozo de explotación de termos el pozo termal y la construcción de esta obra que vemos en las espaldas que es el sacamiento de piscinas cubiertas y la plaza de agua, que es esta zona comercial que vos bien mencionabas que se dio en concesión a comerciantes, a prestadores de servicios de acá de Tapalque y ya en una próxima etapa que estamos diseñando también vamos a tener construcción de cabañas y hotelería dentro del complejo y la idea es también en esa etapa que incluya hotelería es generar una vinculación con el sector privado y hotelero. Excelente. El tema de las termas surge de una manera natural o hay algún tipo de, digamos, de tratamiento del agua para que sea apta para las termas? En realidad el agua termal está a cerca de 500 metros de profundidad casi 500 metros de profundidad entonces lo que hay que hacer es extraerla desde ahí hay todo un montaje de caños especiales La cuestión técnica y demás, técnica, pero para extraer el recurso termal tal como se encuentra esa profundidad y con esa agua termal se llenan las distintas piscinas y lo que sí se hace es un tratamiento de levantamiento de temperatura es decir, el agua en sus propiedades fisico-químicas no se ve alterada en absoluto, es tal cual como está el recurso en la tierra lo que sí hacemos es levantar algunos grados de temperatura y mantenerla. Claro, claro, claro. Sí, está muy bien estuvimos probando las piscinas de tan bárbaras Bueno, y en Tapalqué además de este complejo que está construido, que se está terminando de construir qué otro tipo de atracción turística que pueda tener digamos aquella persona que se acerque para disfrutar de esto y un fin de semana quedarse unos días acá en Tapalqué ¿Qué otra cosa tiene para ver? Bueno, Tapalqué es muy buscado por la gente que de alguna manera viene a desconectarse, a retomar el contacto con la naturaleza a disfrutar de distintos atractivos naturales y culturales que tenemos en Tapalqué por ejemplo acá unos poquitos metros si se continúa por esta avenida del acceso a termas se llega a la costanera tenemos una costanera de 10 kilómetros totalmente arbolada con el pasto corto durante todo el año en donde se realizan distintas actividades como paseos en bicicleta, andar en kayak, pescar hay un concurso grande de pesca de carpas en el mes de enero también tenemos en el marco de ese recorrido de costanera justito en el medio el balneario municipal que es donde se van a desarrollar los carnavales Ajá, sobre ese tema del carnaval que eso siempre se desarrolla en el mes de febrero, todos los años ¿Y en qué consiste? Sí, y va variando hay años que lo organiza el municipio este año por ejemplo lo organizan instituciones locales tal vez los carnavales acá tienen un tinte más en los antiguos forzos populares en donde hay mucha participación de la comunidad es un lugar de encuentro para nosotros Claro, con disfraces y carrozas Exacto, y las mascaritas y las carrozas y demás y bueno, y en el balneario municipal que es un predio enorme también con muchos espacios verdes, mucha arboleda en donde se hace como una especie de cajón de agua en medio del transposo de la Royota Palqué en donde se cuenta con servicios de guardavidas hay todo un área de recreo en donde hay mesas, fogones, parrillas, hornos de barro en el camping municipal también ahí hay un natatorio así como en ese espacio también se disfruta mucho y en relación a los atractivos más vinculados a lo cultural tenemos un museo que fue reinaugurado en plena pandemia y que tiene que ver con poner en valor no solo la historia local sino la regional pero con todo un trabajo no solo arquitectónico porque la verdad es que el museo es una obra arquitectónica fantástica pero digamos que la puesta en valor no es solo arquitectónica sino que también tiene que ver con todo un revisionismo histórico que se realizó contando no solo la historia de Tapalqué a partir de su última fundación sino que tomando en cuenta también los pueblos originarios que habitaban esta zona las distintas fundaciones que tuvo en otros espacios el rol de la mujer a lo largo de la historia local qué interesante ¿está abierto qué días el museo? está abierto todos los días menos los lunes y se puede recorrer de manera libre o se pueden realizar visitas guiadas que el equipo ahí del museo puede acompañar a recorrer y contarles todo el lío de lo trabajado y otra estrellita que tenemos en relación a la historia y a la cultura es la pulpería San Croacio que es una de las pocas que queda en pie en la provincia de Buenos Aires es una pulpería que tiene mucho que ver con la historia de Tapalqué y con la historia de la región en general y que a su vez tiene un atractivo gastronómico porque se pueden comer muy ricas picadas así que bueno, es como un viaje en el tiempo vamos a tener que ir a ese lugar entonces tal cual, es aparte en un entorno rural así que también hay mucho de turismo rural ahí y también tenemos dos localidades Croto y Belloso en Croto hay un museo comunitario en la antigua estación también una perla para no perderse recordemos que Croto también hubo un gobernador de la provincia de Buenos Aires que seguramente tiene que ver con el pueblo sí, de hecho bueno, tiene que ver el nombre del lugar tiene que ver con que allí estaban los campos del gobernador y con la palabra Croto también que también se hizo muy popular así que bueno, qué interesante interesante historia de toda la zona bueno, te agradezco Lala por esta nota no sé si querés agregar alguna otra cosa más respecto a esto vamos a recorrer vamos a tomar imágenes del complejo y vamos a ir a estos lugares que nos planteaste porque la verdad que nos interesa un montón bueno, buenísimo no más que agradecerles que bueno, invitar a que nos conozcan a que nos busquen en las redes sociales estamos como Termas Tapalqué si se quieren contactar con el complejo termal o como Tapalqué Namora si quieren contactarse con el área de turismo y desde allí los podemos orientar en cualquier consulta o inquietud que tengan como si se puede venir con contingentes dónde quedarse a dormir dónde comer que bueno, fue un poco sí, de eso doy fe porque yo no conocía absolutamente nada del lugar y me orientaron muy bien sin conocerme sobre dónde quedarme y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la parte turística así que bueno te agradezco un montón por eso por la gestión que hacen y porque bueno se ve que le ponen mucho empeño bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos por favor